En este segundo vídeo quisiera compartirles las características que tiene el programa de la materia historia de la educación argentina. Esta materia tiene como eje una una preocupación que es la de reflexionar sobre el devenir histórico de la educación pública en nuestro país, fundamentalmente de la educación pública en nuestro país, en relación por supuesto con otras modalidades, con otros formatos, con otras formas de transmisión cultural que también hacen a la historia de la educación, pero que necesariamente para poder construir una narración se requiere un recorte, y el recorte que nosotros definimos o establecimos como el más apropiado es aquel que pone en eje, aquel que pone su atención, aquel que pone su principal eje en el desarrollo de la educación pública. En un periodo de tiempo que abarca prácticamente 200 años, desde fines del siglo XVIII, cuando en la sociedad del río de la plata se constituyó el virreinato, el virreinato del río de la plata, hasta fines del siglo XX, cuando en nuestro país se desplegaban aquí y allá las políticas, las conocidas, las denominadas políticas neoliberales en educación. Ese es el lapso de tiempo, esos prácticamente 200 años, los que a nosotros nos van a convocar a la reflexión, una reflexión que tiene como principal premisa el poder desarrollar la capacidad de pensar históricamente los problemas. Y ese pensar históricamente los problemas requiere de un conjunto del desarrollo, un conjunto de habilidades que esta materia procura presentar, procura ejemplificar a través de algunos ejercicios, a través de la incorporación de algunos conceptos, a través del desarrollo de una metodología, de una perspectiva, que es la perspectiva de análisis histórica. Y que por lo tanto, bueno, aspira a que ustedes, estudiantes de esta cursada, puedan hacerse con los instrumentos, con las herramientas conceptuales del campo historiográfico educativo, sin que necesariamente por eso se transformen en historiadores y historiales de educación. Nadie está esperando que de aquí salgan expertos en la materia, o expertos en un campo de conocimiento, pero sí que puedan tomar contacto con los elementos conceptuales, metodológicos, historiográficos, más indispensables, diría, más básicos, más elementales, para poder contribuir a la construcción de ese pensar históricamente, el desarrollo de nuestra educación. Hay ahí una, entonces, una primera cuestión que quiero dejar clara, que es el tema de la periodización. La segunda cuestión es la dimensión de análisis. Nosotros vamos a mirar el desenvolvimiento de la educación pública, lo que no quiere decir que la educación pública sea el único objeto, o el objeto excluyente del campo de la historia de la educación. La historia de la educación analiza un conjunto muy amplio de procesos de transmisión cultural que cada sociedad construye para poder transmitir el conocimiento hacia los más jóvenes, hacia los más pequeños de nuestra sociedad, de los cuales la educación pública ha sido probablemente, en este periodo que analizaremos, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, la principal herramienta, si quieren, el medio de transmisión hegemónico que la sociedad elaboró a través del Estado, o bajo el control del Estado fundamentalmente, para la transmisión de la cultura. Lo que no significa, insisto, en que la historia de la educación o los objetos que mire y reconstruye el campo de la historia de la educación sea o se circunscriba pura y exclusivamente a ello. Esta es una definición que nosotros hacemos, es una opción por la cual nosotros nos inclinamos ante la imposibilidad constitutiva de poder hacer una historia de la educación del conjunto de las formas de transmisión. Ya Borges decía hace un tiempo, o hablaba de la inutilidad de hacer un mapa del imperio del tamaño del imperio. Es decir, no tiene ningún sentido reconstruir en su totalidad un objeto, sino de poder construir una cartografía que pueda o que nos permita recorrer algunos aspectos, algunas características, algunos accidentes, si quieren, de ese objeto, sin creer, y por eso también es importante explicitarlo, sin creer que esa es la versión o la única versión de los hechos. Nosotros desde la cátedra promovemos una lectura de la historia de la educación en clave de la educación pública. Hay otras cátedras o hay otros espacios o hay otras instituciones en donde esa historia de la educación se cuenta de manera muy diferente. A propósito de eso, también hay que decir que la historia de la educación no es el monopolio de un campo académico. Se han contado historias de la educación en plural sin seguir o sin respetar necesariamente o sin adscribir, diría mejor, necesariamente a las reglas de un método historiográfico. Esto quiere decir que una institución que decide contar o narrar la historia de su escuela a lo largo del tiempo y la hace a través de la poesía, la hace a través de algún tipo de reconstrucción narrada o cronológica, forma parte también, o al menos esa es mi posición, forma parte también de eso que llamamos historia de la educación. Es una historia de la educación que está vinculado a las memorias, a los ejercicios de reconstrucción y de memoria institucional, a los ejercicios y reconstrucción de las memorias docentes, a los ejercicios y reconstrucciones de múltiples maneras, de los modos a través de los cuales una sociedad se educó a sí misma y que no necesariamente siguen o se inscriben dentro de las reglas historiográficas, científicas, que otro sector, otro modo de reconstruir la historia de la educación, plantea o propone como necesarias. Nosotros, por supuesto, sin dejar de desconocer que hay múltiples formas de narrar la historia de la educación, ascribimos aquella que lo hace desde una perspectiva científica, siguiendo ciertas reglas, ciertas pautas. Pero eso no implica que desconozcamos que existen otras formas de hacer historia de la educación. Hay un libro muy interesante que salió hace muy poco tiempo, que es este, Palabras, espero que se esté viendo, palabras claves en la historia de la educación argentina, que lo vamos a poner como bibliografía optativa. Ahí van a poder encontrar, bueno, un conjunto de definiciones vinculadas con el campo de la historia de la educación. Entre ellas podrán ver la de esta que acabo de transmitirles, que bueno, tuve la responsabilidad de escribir en este libro, que es el de concepto de historia de la educación, ahí van a ver un poco más en profundidad desarrollado esto que les acabo de compartir. A su vez, el campo de la historia de la educación tiene diferentes momentos. No es que siempre se ha hecho historia de la educación de una manera académica del mismo modo. Ha ido atravesando diferentes momentos. Un primer momento ha tenido más que ver con una historia de la educación que buscaba la reconstrucción de la historia y de las instituciones, la historia de la Universidad de Córdoba, la historia de la Universidad de Buenos Aires, etc. Hay otro momento, ya ha entrado el siglo XX, en donde, la primera mitad del siglo XX, en donde la forma de hacer historia de la educación estaba mucho más vinculada con la formación docente, es decir, con cómo construir historias que tuvieran un impacto moral en la formación de los docentes a través de imágenes ideales o de estereotipos a seguir. Hay un tercer momento que tiene que ver con los primeros impulsos por construir una historia de la educación en clave más académica, en clave científica, a través de la formulación de hipótesis que había que demostrar o de argumentos que había que desarrollar y poder con ellos convencer a través del argumento, convencer a las audiencias. Y en los últimos años, en las últimas décadas, un cuarto momento que está asociado con la institucionalización en torno a una sociedad científica, que es la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, de una comunidad académica de historiadores y historiadoras de la educación de todo el país que se nuclean y que participan y que, periódicamente, se encuentran a discutir y a presentar avances, los avances de este campo científico. Lo estoy planteando muy a grandes rasgos para que, en este primer contacto con la materia, tengan una idea, por lo menos un vistazo hacia Abuelo del Pájaro, de qué hay. Por un lado, diferentes formas de hacer historia de la educación. La historia de la educación no es necesariamente la historia de la escuela, aunque uno puede, a los fines o con el propósito de construir una narrativa, apegarse a esa cuestión sin desconocer que existe todo lo otro, por un lado. Por otro lado, que no hay una única forma de contar esa historia de la educación a través de un lenguaje científico, siguiendo las pautas o las reglas y los métodos de una comunidad científica, sino que hay múltiples formas de hacerlo y que nosotros, si bien practicamos esta, no desconocemos ni, por supuesto, desvaloramos o, digamos, ponemos en menor valor, en menor cuantía, aquellas otras. Entonces, esta es una primerísima cuestión vinculada con el tema de las dimensiones. Hablé primero de la priorización, ahora hablo de las dimensiones. Y el tercer aspecto que en este segundo video quiero compartirles tiene que ver con las unidades, con cómo esa periodización general que les presentamos o que hemos elegido como la gran narrativa a tener en cuenta, a desarrollar, ahora se descompone en una serie de unidades. En la primera unidad vamos a trabajar una cuestión que tiene que ver con la cuestión de la historia social de la Argentina. Esto tiene que ver fundamentalmente con una necesidad que hemos detectado en años anteriores vinculada o relacionada con el hecho de que no todos y todas conocemos las características más generales de la historia argentina. En ese sentido, la primera unidad no va a ser una unidad vinculada a la historia de la educación, sino a poder reconstruir a grandes rasgos las características de la historia argentina, que van a comenzar con el periodo que va de la colonia a la república, desde el momento de la formación del virreinato a la conformación de la república, y que van a tratar de dar cuenta del lento proceso de la formación de un país. Es decir, de la colonia a la república desde fines del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, cómo se va a ir conformando, insisto, muy a grandes rasgos, el lento y sinuoso proceso en el cual la Argentina se va construyendo como tal. Ese sería el primer punto. El segundo punto de la unidad tiene que ver con el tránsito que se produce hacia la Argentina moderna. Podríamos establecerlo en torno a 1880 y 1930. Esos 50 años son una unidad, pueden pensarse como una unidad temporal, en la cual la Argentina pega una serie de saltos vinculados con esa aspiración por la modernización, por el progreso de la sociedad, del Estado, de sus estructuras, etc. Y también, por supuesto, cómo hay fuerzas que friccionan frente a esa iniciativa de modernización social, que friccionan, que enfrentan, que disputan esa idea de progreso y anteponiendo otros elementos, otros componentes políticos, culturales, sociales, vinculados con las tradiciones, vinculados con lo propio, en fin. Frente a esa idea, diría más bien cosmopolita, de progreso que la sociedad argentina, a través sobre todo del Estado, como gran palanca de transformación social, estaba dispuesta a llevar adelante. Hay un tercer momento dentro, insisto, dentro de esta primera unidad, que va a abarcar otro periodo, que es el de, lo llamamos nosotros, desde la irrupción plebeya hasta las reacciones autoritarias, es decir, desde la aparición del peronismo en la escena política argentina hasta el último golpe cívico-militar, es decir, desde 1945 a 1976, ese periodo de tiempo en el cual lo que vamos a ver es un creciente proceso de politización de la sociedad argentina, ese va a ser uno de los ejes de lectura, por supuesto, con todo lo que ello conlleva en términos de dinámicas sociales, insisto, en una mirada que busca ser como una suerte de construcción de un piso común de ideas vinculadas con la historia y del conocimiento de la historia argentina, de sus grandes acontecimientos, de sus grandes procesos, para sobre eso después montar una lectura específica o descular una mirada específica sobre los procesos educativos que dialogan con estos procesos sociales, políticos, económicos, etc. Entonces, un tercer momento va a estar vinculado con esto. El cuarto momento vamos a tratar de dedicárselo de esta primera unidad a presentar muy a grandes rasgos la situación de la Argentina ante la región, una clave más vinculada con la historia reciente, cuáles son los rasgos específicos y también cuáles son los puntos de contacto de la Argentina en tanto y en cuanto nación o país latinoamericano. Un país como la Argentina que desde su cabecera, la ciudad de Buenos Aires, siempre se ha pensado como un país más al modo europeo o que se prefirió o optó por mirarse en el espejo de los países civilizados de Europa y dándole la espalda al resto de América Latina, como a inicios del siglo XXI el proceso de latinoamericanización de nuestro país se intensificó y qué rasgos han sido precisamente los que han llevado, qué motivos y qué rasgos han sido precisamente los que han llevado ese proceso. Esa sería entonces la caracterización de la unidad 1. La unidad 2 pone el eje en otro proceso, también lento, de conformación de las ideas de escuela. La idea de escuela es una vieja idea que viene o que tiene ya muchos siglos de desarrollo y que va a anclar en ese territorio que hoy llamamos la Argentina, pero que en ese momento no era Argentina, el del fin del periodo colonial, va a anclar a través de ideas, de experiencias, de prácticas. La pregunta que nos vamos a hacer o con la cual vamos a iniciar la saga de la escuela en la Argentina es precisamente qué hacía a una escuela una escuela en tiempos coloniales. Y vamos a tratar de pasar o de posar, mejor dicho, la mirada en los cabildos, en los hogares, en los talleres, en las iglesias, para poder a partir de ahí ir identificando algunos rasgos de lo que hacía una escuela, una escuela en tiempos de la colonia. Lo haremos también a través de la lectura de algunos autores claves, el obispo San Alberto, de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, etc. Inmediatamente después daremos un salto, ingresaremos ya al siglo XIX y haremos un viaje que va de Londres al Río de la Plata para reconstruir cómo fue la difusión del primer sistema de enseñanza universal, siempre universal, hay que ponerlo entre comillas, pero que puede reconstruir su presencia en todo el globo terráqueo que fue el sistema de enseñanza lancasteriano. Ese sistema es introducido en Buenos Aires a través de Bernardino Rivadavia y a través del gobierno, de los funcionarios de Bernardino Rivadavia y marca un hito en la historia educativa y en la historia vinculada con la escuela pública en nuestro país. En paralelo, y alargando un poco más la mirada o descentralizándola de la ciudad de Buenos Aires, que ostentaba la hegemonía cultural o que pretendía ostentarla, vamos a mirar qué pasaba mientras tanto con las escuelas de tierra adentro, es decir, qué pasaba en las provincias con el desarrollo de la escuela pública en cada una de ellas. Vamos a tratar de hacer una reconstrucción lo más pormenorizada posible sobre la condición de la escuela. ¿Para notar qué? Para notar que no había una única forma de hacer escuela, sino que había múltiples formas de transitar y de experimentar el paso por la escuela según la geografía en donde se viviera, en donde se habitara. Para devolverle también a esta primera recorrida por la experiencia escolar en clave histórica argentina, la idea de pluralidad, la idea de que no hay una forma, valga la redundancia, uniforme, sino que hay una multiplicidad de experiencias vinculadas al paso por la escuela y que eso tiene que ver con un componente central, muchas veces desgastado, tensionado, que es el del federalismo educativo. Entonces esa es otra cuestión que para nosotros es importante. Saltaremos de ahí a la unidad 3. En la unidad 3 nosotros hemos decidido que sea un capítulo más vinculado a una cuestión que nos interesa mucho, que es la dimensión intelectual, es el viaje de Sarmiento. Un viaje metafórico, y no tanto, pero metafórico entre la barbarie americana, la tradición europea y la innovación norteamericana. Queremos ahí descubrir tres momentos o tres fases combinadas del pensamiento de Sarmiento que para nosotros es importante reconstruir, insisto de nuevo, en la clave en la que estamos pensando esta materia, que es la de pensar la escuela y la educación pública. En otras claves de lectura, esta predominancia o esta centralidad que tiene Sarmiento en el relato puede desaparecer. Con esto lo que quiero decir es, no naturalicemos a Sarmiento como el eje constructor en torno al cual se debe pensar el desarrollo de la educación de nuestro país, sino que por el contrario. Haciendo eje en la escuela pública, la estación Sarmiento es un paso obligatorio, que no necesariamente lo es si uno eligiera otro tipo de narrativas. Con esto quiero dejar justificada esta decisión. Ese viaje de Sarmiento tiene un punto de origen, una marca de origen que es colectiva, que es el movimiento romántico, el romanticismo rioplatense. El romanticismo es, como saben, una corriente filosófica muy importante que surge en Europa y que tiene a través de un conjunto de personajes individuales y colectivos, Esteban Echeverría fundamentalmente como el capitaneando o movilizando esas primeras ideas en el Río de la Plata, pero también de una generación que se reconoce a sí misma como romántica, la generación del 37, que funcionan como puntapié inicial o como punto de partida de estas ideas. Ideas que van a calar muy hondo en el primer Sarmiento, en el Sarmiento del Facundo, y en el Sarmiento, de alguna manera, en el Sarmiento de Educación Popular también, que es el Sarmiento que escribe el Facundo, fundamentalmente, y que está pensando en descubrir cuáles son las claves locales que permiten develar el enigma que le impide a la Argentina ser moderna. Si se entiende bien esta idea, que vamos a tener la oportunidad de trabajar en profundidad, lo que estamos tratando de decir es cómo el Romanticismo permite, como perspectiva, como clave de lectura, develar el problema por el cual la Argentina tiene serias dificultades para poder dar ese salto y transformarse en una república moderna. Sin lugar a dudas, si Facundo es una de las piedras basales para pensar este capítulo, la otra es Educación Popular, un libro que es concebido como programa político-pedagógico, es un libro de Estado, se me acaba de ocurrir esa idea que me parece interesante, es un libro de Estado, es un libro que busca ilustrar al Estado sobre el modo en que debe desarrollar un programa vinculado con la educación popular, programa que persigue, obviamente, intereses y objetivos políticos. Al mismo tiempo, decíamos, si no hay que centrar a Sarmiento de una manera irreductible, como el eje de cualquier narración histórico-educativa, al mismo tiempo, si elegimos pasar por la Estación Sarmiento, hay que recordar que Sarmiento fue uno y múltiple. Fue uno en su singularidad, pero fue múltiple en el conjunto de redes, redes de personajes, de maestros, de maestras, de funcionarios, que se articularon en torno a su pensamiento y que se apropiaron activamente y le imprimieron también su originalidad a ese pensamiento sarmientino. Por lo tanto, hay un momento de esta unidad en donde vamos a tratar de reconstruir más coralmente cómo la línea Sarmiento se transformó en la red Sarmiento. Esa red, constituida por un conjunto de educadores y educadoras que, haciéndose eco del mandato sarmientino, lo plasmaron de diferentes maneras en todo lo largo y ancho de la extensión del territorio. La otra cuestión con la que este programa cierra es una mirada desmitificadora sobre, precisamente, que busca plantear que Sarmiento no fue la única alternativa, que se barajó. Y lo vamos a hacer a través de la lectura de las ideas alberdianas, como uno de los grandes contrapuntos. No el único, pero uno de los grandes contrapuntos con los cuales lidió la idea sarmientina de educar al pueblo. La unidad 4 va a poner el eje en otra de las cuestiones muy interesantes, por cierto, que es hacer de la Argentina una escuela, poniendo la mirada en cuáles son los dispositivos del gobierno escolar. Y cuando hablamos de los dispositivos del gobierno escolar, palabra que a veces es un concepto que puede sonar un poco pretencioso, a veces está usado de una manera muy laxa también, es cómo se va construyendo en torno de la idea, de la pretérita idea de escuela, una noción de escolarización. Es decir, cómo la idea de escuela ensambla con la de la escolarización. Cómo una sociedad, a través de la escuela, que era una institución que preexistía en el tiempo, comienza a pensar un modo específico de escolarizarse a sí misma. Ahí, sin lugar a duda, el punto de partida será el debate en torno a la creación, el debate legal en torno a la creación de un conjunto de organismos, de leyes, de reglamentos, de regulaciones, que le van a dar una identidad específica al sistema educativo argentino. Recién a partir de ahora vamos a empezar a hablar de un sistema de educación nacional. Vamos a hablar en esta unidad también del rol que cumplen los maestros y las maestras en la historia, maestros y maestras que van a pasar o que van a ir viendo sus vidas y sus profesiones atravesadas por una relación o un vínculo con el oficio, con la profesión, con las luchas sociales. Vamos a poner el eje en una... porque no podríamos pensar de otra manera la educación pública en Argentina. una de nuestras miradas va a estar puesta en la ley 1420, que es la ley, de alguna manera, constitutiva de nuestro sistema educativo argentino, lo que no significa que no hubiera antes leyes, sino que esta, de alguna manera, marca un punto de quiebre, un punto de inflexión, si se quiere, en la historia moderna de nuestro sistema educativo. Vamos a pasar también nuestra mirada por las bases materiales del sistema, es decir, la importancia que tiene en la construcción de unidad de educación el edificio escolar. Nosotros muchas veces automáticamente pensamos la escuela y la representamos rápidamente con un espacio físico, que es el edificio escolar. Tenemos que saber o tenemos que desnaturalizar este vínculo. Puede haber escuela sin edificio, pero la importancia que el discurso pedagógico moderno le dio al edificio escolar hace que esto pareciera un vínculo naturalizado. Recordemos, si no, ustedes ya han cursado historia social de la educación, que Rousseau decía, no hay mejor escuela que la sombra de un árbol. Es decir, no hay una necesidad que ate a la escuela con el edificio escolar. Sin embargo, en el discurso pedagógico moderno esto aparece anudado y por lo tanto hay que pensarlo como un problema. ¿Qué tipo de edificio estaban imaginando, por ejemplo? Luego pasaremos a la construcción de una escena de lectura ideal, que es el libro de texto, ¿no? Otro de los dispositivos claves. La ley, el edificio, el maestro, el texto. Todos combinados conforman ese dispositivo de escolarización al cual hacíamos referencia. Y también, por supuesto, en un tema que es por demás apasionante, ¿qué concepciones de las infancias se comienzan a anudar con esa idea de pedagogía moderna? Esto, la unidad 4. En la unidad 5 vamos a pensar, si en la unidad 4 pensamos, cómo el gobierno escolar, si se quiere, o un discurso oficial construyó una idea de gobierno escolar asociado al Estado, en la unidad 5 vamos a tratar de establecer una distancia respecto a eso para pensar las alternativas pedagógicas, para pensar las escuelas en los márgenes del Estado. Es un movimiento, si se quiere, centrífugo, hacia afuera, es decir, de toma de distancia del centro para poder mirar qué pasaba con la educación en los márgenes del Estado, qué pasaba con la educación y cómo se gestaban alternativas a esa educación común más allá del centro del poder. Ahí trataremos de mirar las experiencias de las escuelas racionalistas, es decir, las escuelas que impulsaban los anarquistas. Vamos a tratar de mirar, vamos a pasar, vamos a poner nuestra atención en las experiencias que intentaron modificar el sistema educativo desde adentro, desde su propio interior, desde su propio corazón, a través de la figura de Carlos Vergara. Y vamos a tratar de mirar también ese gran movimiento de renovación que fue la escuela nueva, el papel que tuvieron maestros articulando la educación con la cultura y la política para establecer nuevos aires, para infundir nuevos aires dentro del sistema de educación público. La unidad 6 lo que busca es abordar el periodo, digamos, lo van a ver ahí muy claramente organizado, tres momentos vinculados al itinerario de la escuela, es decir, a los devenires de la escuela, de los maestros y las maestras, y de la idea de educación, quizás eso habría que agregarlo en el programa, en tres momentos claves, el peronismo, el desarrollismo y la dictadura. Es organizado de este modo para poder tratar de capturar el espíritu de cada época. En esta unidad, fíjense, cómo cambiamos el enfoque. Pasamos a mirar periodos y no temas, eso es un dato también importante, en términos de cómo se va construyendo de una manera compleja una cronología. Y en la unidad 7, que la titulamos El desafío de volver a educar, lo que vamos a mirar es, o a reconstruir la trama del neoliberalismo en la historia reciente, desde la perspectiva pedagógica, y vamos a tratar de ver cuáles son, o de caracterizar cuáles son las principales características, valga la redundancia, de la educación en el público argentina, cuáles son sus deudas, cuáles son sus legados. Esto, creo que un poco, esta cápsula les va a servir de referencia como para tener una idea, un recorrido, un mapeado de la educación, o de la forma en la que nosotros, mejor dicho, reconstruimos una aproximación posible a la historia de la educación en la Argentina.